Música Hace ya mucho tiempo que mi pecho casi muere de dolor No podía acercarme por la casa donde vivimos los dos Quería hasta matarme y yo mismo me odiaba Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio valor Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio otro amor Hoy que te han abandonado que te encuentras sola no sabes que hacer Hoy que te encuentras deshecha sin ningún amparo me viene a saber Cuanto lo siento de veras pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera que tu ya saliste de mi corazón Cuanto lo siento de veras pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera que tu ya saliste de mi corazón Música Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola, no sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo me vienes a ver Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste De mi corazón Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste Soato Música Gracias por ver el video